La Nación, la Argentina está patética Que todo tiempo pensando, de la educación Los colombianos, los dos de gente Innova, Innova, Innova Claro que sí, ¿no? A veces no sé cómo empezar el tema Con pocas rimas que me salen Ahora quiero ir a mi bocán Y ese día tengo homo, mami Y aunque andas en el permanente En la mañana me la quito, todo sale La respiración se vuelve esencial Con tu parte de los unidades Y dígame, ¿qué es lo que? Ahora yo traje de ser Como el que se nos agrité Que ya se juntan, se pa' atrás, se pa' leer Queda simple y no quise correr En que me se vio, que una fuente Más menos siempre, que no caiga Y en tu cuerpo no creo que eso me pueda hacer Porque yo de patitud Ahora estamos un poco menos Hasta cuando me dicen que el papo Cuando me dicen que el papo Cuando me dicen que el papo Siempre los papo Un beso que ya no lo sufro Tiene el poquito que va que te pido Es ese culo en la locura Y se va, 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 va Porque se pido A más detenido Porque ya sabes que me pido pido A todos los miembros A los bares pido Buscando pistones y comprometidos Tratando de seguridad No pido de nada No da subentido Pero me da como una insolida Es demasiado repetitivo Está patética ¿Qué? Con tiempo de mano De la educación para allá Que fue lo mío Y no va 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 Y Acá telón Súper telón Que amanece el cabezador No te pesas y caigas No te pesas y caigas Que el equipo se siga a todos Acá telón Súper telón Y no te pierdas nuestro alrededor Que miren que no peguen el mío No peguen el dolor ¡Ven! Somos la nueva generación Y yo me he llegado para el que lado No he comido a los disolvados Que se repite y se desmamado Diciendo que esto es un planito Bueno, que va a quien Pero tiene que ir y vamos a ir No se quede sin tiempo De todo lo que se va a hacer Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga De pago en todo el pago Que tú eres malo Y que hasta con su lado No me importa Luz con mi hermano Pasiento dinero Y con mujeres ¡Venga, venga! Y en tu libertad Que te pasa De que mi libertad Que no te empujas Y no te empujas De que me pude Es estrella Los pueblos míos No te pude Es el que te hizo ¡Venga! No te empujas Y no te empujas Es tu fraque Es tu fraque Es el que te hizo Es tu fraque Es tu fraque O que va a quien Luz